Always Shining, Always Smiling Shining Gang Bebiendo agua todo el verbo El B El Verduro Wigan Tú ya sabes como va Shakey Shakey con la caos Shakey Shakey con la caos Tú ya sabes como va Shakey Shakey con la caos Shakey Shakey con la caos Weh, 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 hola Que te pago? Échate pa allá que eres más Chica socia Como un piso en la disco estoy puesto pa otra cosa Me pone super faja como patinita rosa Como por canter a la bolsa Noche me confunde mejor me quedo en mi casa El barco se hunde, imagen maravillosa Gnam deliciosa Dice me arrabiao, la gata esta rabiosa Ready pa otro ram Detenido sin esposa es lo que me he inventao Problemas mentales me tienen machacao Oh Eh Tú ya sabes como va Shakey Shakey con la caos Shakey Shakey con la caos Tú ya sabes como va Shakey Shakey con la caos Shakey Shakey con la caos Tú ya sabes como va Shakey Shakey con la caos Tú ya sabes como va Shakey Shakey con la caos Shakey Shakey con la caos Gracias por ver el video.